Saliden a la página y luego volver a salir. Se vienen de este lado, si quieren salir acá, salen para darles saludos a los que gusten. Bueno mi Rosa, ahora estamos preparando para la segunda transmisión. Ya estamos por ahí, ¿está bien? Bueno que sí mi Rosa, bienvenidos nuevamente a sus amigos de los agroperos. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Es el Carril Las Palmas, ¡Primero aniversario! Déjense venir mi Rosa, eso se está poniendo por madre. Ya está por ahí la segunda carrera. Estamos por la tercera carrera, no? No estamos en vivo, estamos en vivo, ahí está por ahí la gente. Aquí anda el primer carril. Mande mi gasto. Ah, ¿qué estamos dando? ¿A quién le quiero mandar saludos? Dice mi tío. Bueno, ahorita me dice quién. ¿Cómo se llama su tío? Regítalo y ahorita le mandamos saludos. se me olvidas el nombre del tío lo que no gastó y bueno amigos, estamos de regreso aquí en Carril Las Palmas con lo mejor, con lo mejor y con las mejores mujeres que nos acompañan de salud por decir las de decanes oficiales de 8 gruferos claro que sí amigos, así que déjense de mis hijos, ya están a tiempo aquí andan las chicas guapas y el día de mañana no se pierda el Janté de Baila que lo anda a Baila y ya les estaremos aquí transmitiendo de vivo para que no se le pierdan ¿qué más tenemos hoy Dani? es correcto mi raza, mañana nos esperamos aquí también en el día aquí en Pazos, para que se deje a venir al Jaripeyazo con madre con madre, presentándose los Águilas y Poder Chicano ahí nos esperamos y también para que se conecten a nuestra página de 8 gruferos bueno aquí estamos en Cazabecanes ahí se han sacado las fotos con toda la racita bonita de aquí de San Luis, gente que viene de Quirranera de donde más vienen de Porteciola, de Panalillo de Pocos aquí está contando, contando el ambiente y bueno mi Rosa pues por ahí le estamos ofreciendo también algo de nuestro patrocinador con la doctora Alba está manejando entrega de desayunos de pasteles o algún regalo por medio de quien creen de un superhéroe el cual está por aquí aquí anda también aquí anda dándose la vuelta tomándose la foto es que al parecer nada más le trajo para sostener el toito está teniendo el toito es que él dice que está mamado está mamado el Spiderman cuáigate Spiderman aquí aquí está Spiderman ven por acá Spiderman y dice que se van a hacer las fotos totalmente gracias ya eso me da totalmente gracias para toda la raza y cuando viste mandar un regalo un pastel aproximadamente el show por ahí conéctese a la página de Porteciola Alba para que vean todo lo que manejamos hay elecanes inauguraciones de negocios todo eso estamos allá en los horones y por ahí vamos a estar riflando por ahí una dinámica unos precios mi padre vamos por ahí y ya tenemos algún sí ay disculpen que ahora no traigo mi celular en la manita porque pues ahora lo estamos utilizando para poder transmitir y llevarles este evento hasta su casa Mauricio Rocha saludos para Mauricio Junior y para Chígaro claro que sí hermoso saludos a Chicharo dice aquí le corrigió Jerry Castro saludos para Jerry saludos a Dani saludos a mi Jerry Castro aquí anda pero aquí mi Jerry ¿dónde andas mi Jerry? Jerry no te veo Jerry Castro saluditos a él nos manda saludos aquí en la página de Oso Bropero saluditos carnal él fue uno de los principales que nos invitó aquí a este lugar y con los organizadores del carril las palmas